Buenas tardes, buenas noches. Continuamos hoy, domingo 20 de noviembre de 2022, el estudio de el compendio de la doctrina secreta de H.P. Olavázquez, en su página interna 249, 289 de todo el libro, y en el primer punto y seguido del inicio de dicha página. Hay una beatitud y un poder, más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. cierto es que pueden decir a los ocultistas que en todo caso, el ocultismo repite lo que es la ciencia, fíjense cómo lo pone con mayúsculas, que da un antecesor común al mono y al hombre, porque esa común herencia sí lo tienen las dos grupos de manifestación de seres, porque el mono no llega a ser como es natural, nada más que una especie, la humanidad es todo un reino, puesto que hace provenir al primero del hombre primitivo, al revés de la deducción materialista, de que el organismo humano, por tener una serie de características de superioridad, tiene que haber surgido de algo que estuviera en el arco ascendente de la evolución de la forma, mientras que el mono tiene una serie de detalles de una decadencia decadencia, o una degeneración de la forma, es decir, que aunque es cierto que en la tercera ronda hay una similitud entre los cuerpos que habitaron los seres humanos, según se fueron densificando, con esa figura que hoy vemos en el mono, porque la humanidad de la tercera ronda, como no tenía la mente, no era totalmente bípeda, y eso no lo hacía poder estar erecto como está hoy la humanidad, pues no es que esa forma haya sido la que dio lugar a la forma del mono y de allí del mono a la forma humana, al no haber una sola evolución de que sea exclusiva del plano físico, sino que la evolución del plano físico es la concreción y densificación de pasos evolutivos en los globos y en las rondas más sutiles, que solamente en el planeta Tierra se fueron densificando más que en los globos que precedieron, pero que siempre aún las mismas cuatro rondas pasaron primero por el globo A, B, C y llegaron entonces a la Tierra, que es el D, el cuarto, pues la evolución de la forma siempre fue de lo sutil aún en cada, no sólo en la cadena completa, sino en cada ronda y en cada periodo mundial dentro de la ronda de lo sutil a lo denso, y primero van por tanto de los arquetipos más altos a las formas exteriores más densas. Continúa HPV convenido, pero ese hombre primitivo de esa etapa, sobre todo de la tercera raza o de la primera, segunda y primera mitad de la tercera raza, aún en esta cuarta, era hombre sólo en la forma externa, es decir, era una expresión de lo que la humanidad iba a seguir desarrollando cuando completara a través del despertamiento de la inteligencia, su, sus vestiduras físicas que venían de estos niveles sutiles, pero el mono no, porque el mono no estaba en el plan de evolución, el mono es una consecuencia de la tercera parte de la humanidad que no recibió a tiempo, el despertamiento de esa inteligencia, y al sí, por esas formas, concretarse en lo que llamamos cuerpo con hueso, y por tanto, suceder naturalmente y dentro del plan de evolución, la división en sexos, tuvo una procreación con formas que pertenecen al reino animal, y pertenecían ya en aquella época, al reino completo animal, y engendraron entonces esto, este híbrido, en parte por el karma que tenía el mal usar, sin inteligencia y solamente por pasión inferior, la función procreadora, entonces, aclara ella, vuelve y ponen en itálica, no tenía mente ni alma, cuando engendró en un, con un monstruo animal hembra, a los antepasados de una serie de monos, por eso hay varias, es una especie con subespecies, o con una serie de variantes, esta especulación es por lo menos lógica, aunque en el fondo no es una especulación, recuerden que es lo que la serie ininterrumpida de adeptos comprobó a través de su elevación espiritual y de poder comunir sus mentes, o sus mentes expresándose separadamente, mientras eran seres humanos, en esa mente universal, que todo lo sabe, que todo lo conoce y que todo lo registra, es donde están lo que se llaman los anales acásicos, así que esta especulación es por lo menos lógica, y llena el vacío entre la mente del hombre y el animal, natural, de este modo ponen claro y explica la filosofía esotérica, la, el verdadero ocultismo, que hasta, lo que hasta ahora era incomprensible e inexplicable, por qué todo esa, todo ese desarrollo, por qué toda esa, como si dijéramos, ausencia, de lógica, en toda una serie de detalles, es que es una casualidad, todos estos cambios evolutivos, no, obedecen a una ley, y la filosofía esotérica no puede darle cabida a esos vacíos, ni a esas cosas ilógicas, de este modo, vuelve a insistir, la ciencia esotérica, el ocultismo, ponen claro y explica lo que hasta ahora era incomprensible e inexplicable, el hecho de que en el presente estado de evolución, de la evolución, la ciencia está casi segura que no pueda haber sucesión de la unión del hombre y el animal, lo tratamos y explicamos en otra parte, en la obra completa, no me acuerdo si en este compendio se llega a incluir, creo que sí, que a una parte por lo menos, pero en la obra completa en Antropogénesis ustedes pueden comprobar cómo ella continuó dándole una mayor base explicativa a todo este proceso. Aquí termina esa estancia y pasamos a la estancia novena, la evolución final del hombre, que comienza con las locas 33 y 34. Al 33 nos dice, viendo lo cual, es decir, que estaba viéndose, el pecado cometido con los animales, es decir, esos hombres sin mente, que no tenían alma tampoco, recuerden el alma espiritual humana, nada más que se forma cuando los tres aspectos están activos, es decir, alma como espíritu en sí mismo, gudí como reflejo de ese espíritu en la intuición, en la sabiduría, y manas como inteligencia, pues ese ser no podía tener un alma completa que se expresara, que estuviera activa, pero tenía la forma humana, y respondía a una mónada, pero que no podía expresarse como alma espiritual reencarnante completa, porque el manas no estaba activado, se expresaban los dos aspectos superiores, el primero y el segundo, el tercero, mientras los pitris no la despertaron, ese ser quedaba sin completar la expresión de su alma, así que viendo lo cual, los las, recuerden que este es un nombre genérico, que significa sobre todo, aunque esta palabra tiene varios significados, como todas las palabras sáncritas, señores de sabiduría, señores realizados ya, es decir, los las, los espíritus, los hijos de la sabiduría, también como se les llama, por eso lo pone entre comillas, que no habían construido hombres, es decir, que se habían negado a crear, pone crear entre comillas, no es creación, pero si hay el poder descender a estos mundos para poder, vamos a decir, contribuir a la expresión de estos seres que expresaban ya un alma, lloraron diciendo, en el, las loca 34, los amansa, digo amansa, perdón, los amansa, a, es no, manasa, son los que tienen mente, por eso a los pitris y anisbatas le llamaban manasa putras, es decir, a la vez que los amansa era la parte de esa humanidad, que no había recibido el despertar de esa mente, y por eso ella aclara entre paréntesis, sin mente, los amansa, han profanado nuestras mansiones futuras, porque ellos estaban, esos la, esa tercera parte de los pitris y anisbatas, tenían que llegar a esas vestiduras, pero las consideraron muy primitivas en la tercera raza, y no lo hicieron a tiempo al inicio de la cuarta, y es por eso que se produce toda esta desgracia, o toda esta alteración de la expresión de estos seres al cometer la violación de una forma humana, mezclarla con animales, para que pudieran tener descendencia, y ahí hay un inciso, después lo veremos, entonces esto es karma, claro, engendraron un karma, por no haber descendido a tiempo aunque las formas no fueran las más adecuadas, y aunque esas mónadas no pudieran responder a toda su inteligencia, como respondió la primera división de mónadas humanas, que alcanzaron inmediatamente por fusión con los mismos pitris, el adectado, entonces continúan diciendo, estas las, estos hijos de la sabiduría, habitemos en las otras, enseñémosles mejor para evitar males mayores, así lo hicieron, es decir, descendieron a los que no habían profanado sus mansiones, o sus cuerpos, ligándolas, y procreando con animales hembras, y en la 35 nos dice, entonces todos fueron dotados de manas, o sea, o mente, vieron ellos el pecado de los sin mente, y esos son los que, por haber tenido esa, ese, vamos a decir, esa profanación de la capacidad procreadora, se están convertidos en monos, y tienen que ser liberados, por el despertamiento de esa inteligencia, enseñándoles, etcétera, antes de que la quinta ronda los saque de la posibilidad de seguirse manifestando, eso está en otra parte de esta misma obra, o en los comentarios, quizás, que ella hizo, en sus enseñanzas orales, porque recuerden, yo de memoria no me sé estas cosas, pero, ya, ahora ella comenta, pero ya se había separado, y fíjense cómo enfatiza la palabra separado, antes de que el rayo de la divina razón hubiera iluminado la oscura región de sus mentes, hasta entonces adormecidas, y habían pecado. Esto es, habían cometido el mal inconscientemente, produciendo un efecto que no era natural, pero tenemos que ver si los animales, entre comillas, manipulados, eran de la misma clase que los conocidos por la zoología. En el inciso A, que es de la 34, que nos dice, los amanaza han profanado nuestras mansiones futuras, la caída, eso es lo que después se simbolizó en las religiones baumáticas, como la caída, la expulsión de Adán y Eva del, ¿cómo se llama?, del paraíso, y toda una serie de cosas. La caída ocurrió, según el testimonio de la antigua sabiduría, y de los remotos anales, tan pronto como el Daxa, es decir, aclara entre paréntesis, el creador reencarnado de hombres y cosas, en el primer periodo de la tercera raza, así que esta caída ocurrió tan pronto como Daxa desapareció para hacer sitio a aquella parte de la humanidad que se había separado, entre comillas, es decir, que no habían recibido la mente a tiempo y habían pecado. Es aquí como explica el comentario los detalles que precedieron a esa caída, a la caída. Fíjense cómo ella pone siempre caída entre comillas, separado entre comillas, porque en realidad no es el concepto dogmático que se sigue teniendo por los seguidores de los dogmas religiosos. Y eso sí, tenemos que tener mucho cuidado de que nosotros tratemos de buscar siempre, cuando lo relacionemos con las creencias populares, con las tradiciones, con las interpretaciones, que hoy prevalecen todavía en gran parte de la humanidad creyente, que nosotros podamos tener una explicación muy en consonancia con la doctrina del ocultismo, con la filosofía esotérica, y no enredarnos con esos dogmas que, aunque tienen toda esta base de conocimiento antiguo, se deformó a través del dogmatismo. Es más, ustedes saben que el ángel caído no es nada más que ese lucifer, esa mente, hablándola como total, que siempre tiene la luz y que va a seguir teniendo la luz, y que tuvo que descender, y la parte que descendió a tiempo es la parte que salvó el proceso evolutivo, y la parte de los que no, pues son los que tienen este karma, que está descrito en esa es loca, 36, 35, ¿no? 35. Sí, ajá. No, de la 34, porque esto es karma. Fueron los que comprendíamos que habían generado un karma, correcto. Y entonces, esta es parte del comentario, recuerden siempre el comentario, tanto en la obra completa, como en estas versiones que hicieron los que confeccionaron el compendio, se ponen en bastardilla, y entre comillas, y es las aclaraciones y la ayuda que ella y todos los discípulos que como ella, tuvieron algún tipo de instrucción directa de estos grandes seres, los maestros de sabiduría, o algunos de sus discípulos, pues, le suministraban para poder entender textos tan antiguos como este de las estancias. En el periodo inicial de la cuarta evolución del hombre, el reino humano se ramificó en varias y diversas direcciones. La forma externa de sus primeros ejemplares no era uniforme, pues los vehículos, y entonces, aclara entre paréntesis, los cascarones externos o boides, en que el futuro, en que el hombre futuro, plenamente físico, estaba en gestación, recuerden, nosotros venimos de niveles etéricos, de niveles ya aéreoacuosos, antes del sólido, que es el que ya hace el cuerpo nuestro, que no tiene una forma ovoidal, y mientras no se completa la densificación de la parte física, en el caso de la humanidad actual, fue en el promedio de la tercera raza lemur, pues el vehículo es todavía esa total forma ovoide, que es la que ahora queda en nuestras auras, y la parte con forma más densa no estaba separada de ese ovoide, mientras no se completó el descenso a los niveles sólidos, líquidos y gaseosos de nuestros cuerpos actuales físicos, y por eso, tenían como una cáscara externa, como un aura, o globo externo, porque todavía, el nivel total de presión física, como la actual, no se había completado, estaba en gestación, se estaba gestando, quitando ahora el paréntesis, la forma externa de sus primeros ejemplares no era uniforme, pues los vehículos fueron manipulados con frecuencia antes de endurecerse por enormes animales de especies desconocidas ahora, toda la flora, fauna, cambia en cada una de estas etapas, y sobre todo, en esta densificación de la cuarta ronda, en que el globo reprodujo, en la primera raza, segunda raza, y primera mitad de la tercera, las condiciones mucho más sutiles de las tres primeras rondas, ¿por qué? Porque se iba a cerrar la puerta para la individualización, está explicado, y creo que ya lo hemos tratado en la hora completa, y creo que en alguna de los puntos de este compendio. Entonces, eso fue una oportunidad de monadas que habían casi completado su individualización, pero que si no se les daba condiciones en esas dos y media primera raza, antes de que la tercera recibiera ya la inteligencia y se cerrara la puerta, pues, y eso también es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, esas monadas son muy atrasadas, se individualizaron en esta etapa de nuestro periodo mundial, y casi todos nosotros veníamos individualizados de la luna, o al menos, nos terminamos de individualizar, o completamos la individualización en la primera, la segunda, o en la tercera ronda. Pero ya esto de la cuarta, en que usaron las primeras razas, son los más atrasados de nuestra humanidad actual, y son los que más tenemos que ayudar, para que puedan salir adelante, porque hicieron un esfuerzo, y es digno de que se les, aparte nosotros somos una unidad, siempre, ya somos una unidad como humanidad, dentro de la unidad total de toda la vida, etcétera, y por tanto, no los podemos sacar de nuestra humanidad, tenemos que sacrificarnos por ellos todos, porque esa es parte de lo que nos va a permitir apresurar nuestra propia evolución. Si somos capaces de ayudar al más atrasado, al más torbo, al menos propicio a responder, porque es parte de nuestro dharma. Se necesita ayudar a todos, el que tuvo una oportunidad de individualizarse, se logró individualizar, y claro, ahora se ve muy retrasado con respecto a el promedio de evolución, porque el promedio de evolución sigue siendo lo que se individualizó mucho antes. Esto es una minoría, pero una minoría que debemos ayudar y amar como parte de nuestra humanidad. Así que, estos animales enormes, de especies desconocidas, pertenecientes a esfuerzos tentativos de la naturaleza. Recuerden, lo vimos también en estas rondas anteriores, cuando el, el, vamos a decir, el, la personificación de esa naturaleza, que es la expresión de nuestro logo planetario, trataban de hacer estos reinos, trataba, porque el logo es lo que estás aprendiendo, y necesitó de todas maneras, sobre todo con la humanidad, estaban aquellos seres perversos, etcétera, etcétera, no dieron resultado a las monadas humanas, no pudieron habitar esa forma, y entonces tuvieron que venir, estas jerarquías superiores. Pero el logo tiene el Dharma también, su, su iniciativa, su deber, de primero intentarlo, y después lo que sigue es aprendiendo, cuál es la diferencia entre su intento, que no dio resultado, y esta nueva fase de la, del resultado de la, del descenso de esta jerarquía, que le prestan el auxilio y completan lo que él no logró realizar. Así que, y esto está presente también en este tipo de relación entre estos animales enormes, recuerden que las dimensiones son mucho más grandes en las rondas menos densas, y aún en el principio de esta ronda que repitió esas condiciones, que en cuando ya la, el nivel físico de los sólidos, líquidos, gaseosos, predomina, que entonces hace posible un, una disminución de la dimensión de la expresión de la vida en la forma. El resultado fue que se produjeron razas intermedias de monstruos, que lo vimos también en uno de los, de las estancias anteriores, medio animales, medio hombres, pero como eran fracasos, no les fue permitido alentar y vivir largo tiempo. Recuerden que se, se los son eliminados y por la misma ley y surgen entonces, o descienden entonces las jerarquías superiores y entonces si surge la forma adecuada. Aún cuando el poder intrínsecamente superior de la naturaleza psíquica, sobre la física, aunque lo sutil era todavía predominante, sobre lo físico denso, siendo aún más débil, apenas estable, y apenas establecido, establecido y apenas establecido, los hijos de los nacidos del huevo, recuerden que esos son ya el principio de la tercera raza raíz, raíz de la lemur, en que todavía no hay la forma mamífera y la división en sexos y el ser andrógino, el ser humano andrógino, que estaba dentro de sí la nueva criatura, pero ya se convertía por la densificación ya de la tercera raza, pues se convertían en un huevo. Ese huevo a veces era como si fuéramos, culminaba y nacía en el momento ya que se expulsaba el huevo, se rompía y la criatura humana salía completa ya porque no tenía necesidad de ser criado, amamantado, etcétera, como el ser humano mamífero, y por tanto a ellos se le llamaron así los hijos de los nacidos del huevo. Así que los hijos de los nacidos del huevo habían tomado como compañeras varias de sus hembras, es decir, ya estos son los que se van separando en sexo, que recuerden que fue una separación paulatina y engendrado otros monstruos humanos. ¿Por qué? Porque todavía no se había completado toda esta diferenciación. Más tarde, habiéndose gradualmente equilibrado las especies animales y las razas humanas, se separaron y no se volvieron a aparear, no sólo porque la mente ya lo impedía, la inteligencia, sino porque se producen en esas separaciones lo que llamamos la diferencia del ADN, de esto y del otro, y no puede haber procreación. Es decir, se hacen incompatibles esos organismos para poder mezclarse los humanos con los animales. El hombre ya no volvió a crear, sino que engendró. Y por ya la forma mamífera y bisexual que todavía nosotros seguimos expresando. Pero también engendró animales, así como hombres en tiempos remotos. Es decir, antes de esa separación total, antes de esa incompatibilidad entre los organismos, pues sí se produjeron este tipo de seres híbridos. Por tanto, los sabios sabios que hablan de varones que ya no tenían descendencia engendrada por la voluntad, es decir, la capacidad de Kriyashakti no se heredó por la humanidad de este tipo, ya dividida en sexo, etcétera, sino que engendraron animales diversos junto con danavas, que son gigantes, con hembras de otras especies, siendo los animales a manera de hijos putativos de ellos, y rehusando, y aclara, los varones humanos, rehusando los varones humanos, con el tiempo, ser considerados como padres, y también le hace, entre paréntesis, putativos de criaturas mudas, hablaron con verdad y sabiamente. Es decir, la expresión de la inteligencia ya hizo de que ellos no pudieran ser confundidos de ninguna manera con estos monstruos, con estos gigantes, que podían haber sido hijos de ellos, etcétera, el que ya tenía inteligencia, el que ya estaba expresándose verdaderamente, como un alma totalmente humana, con los tres aspectos activos en su ego reencarnante, que reflejaba, por tanto, en su personalidad, y aún en su cerebro físico, pues podían usar la expresión de la palabra hablada de la manera en que la sigue usando la humanidad, aunque quizás no con la cantidad de lenguas que hoy hablamos. Recuerden que está después el símbolo de la Torre de Babel y toda esa cosa, todo eso es simbólico de una serie de etapas, de la diversificación de las formas, de las capacidades mentales que llevaron a las diversas formas de hablar diferente, también todo eso, hermanos, está dentro de ese plan de evolución. Ya volveremos a hablar un solo idioma, cuando la sabiduría nos rija a la humanidad superior, que debe de empezarse a expresar a partir de la sexta, y sobre todo en la séptima raza, y en la sexta y séptima rondas. viendo este, y aclara, estado de cosas, los reyes y señores de las últimas razas, aclara, de la tercera y la y de la cuarta, pusieron el sello de prohibición sobre estas relaciones pecaminosas. y está basado en eso, en poder hacer que los vehículos, porque ellos sí lo sabían, estas jerarquías, y estos reyes y señores de la tercera y la cuarta raza, que ya tenían una sabiduría para guiar a esta humanidad, que ya eran parte de la fraternidad y adecto. pues, ya nosotros tenemos entonces esa salvaguarda, y esta, este orden, que entonces se expresa en una prohibición, en que nadie pudiera violar todo ello, pero después la misma naturaleza, como es natural, siguió protegiendo esa decisión y esa, esa, esa etapa, porque ya esa etapa no podía tener este tipo de dificultades. Estas intervenían en el karma, desarrollaban nuevo karma, es decir, estos grandes señores, estos richis, casi todos, y parte de la fraternidad de adectos, pues, intervinieron para que ese karma no siguiera desviándose a lo negativo, y desarrollando un nuevo karma a la humanidad actual, que claro, tiene todavía mucho que evolucionar, pero que no ha caído más en esas barbaridades. Ellos, los reyes divinos, ven, fíjense cómo le pone reyes divinos, castigaron con la esterilidad a los culpables, destruyeron ellos las razas rojas y azul. Hay una llamada, estos son dos simbolismos, que es rudra, como kumara, es lila y oikta, rojo y azul. Es decir, que estos son los nombres que se ven heredados en, por ejemplo, en el Mahabharata y en Ramayana y en otras obras de estas antiguas de la India, pero eso viene, como ustedes ven desde el final de la tercera y de la cuarta razas, para poder ya, sobre todo, la esterilidad entre estos organismos que no pudieran seguir, como si dijéramos, alterando la relación entre los animales y los seres humanos y destruyendo su posibilidad de salir, de ir hacia lo superior. Hasta ahí este fragmento y en otro comentario, en otra parte del comentario, ella va a citar otro fragmento, nos dice, aún en tiempos posteriores había hombres animales, fíjense le pone el guioncito, de caras rojas y azules, no por relación sexual entre la especie humana y animal, sino por descendencia. Claro, los que ya estaban continuaron, algunos de ellos teniendo esa descendencia, pero no por relaciones ya nuevas. La nueva, o una nueva relación entre seres humanos y animales no es posible, pero la descendencia de los que quedaron subsistió por algún tiempo entre estas finales de la tercera y de la cuarta raza atlántica. Y otro pasaje, y otro pasaje todavía diferente, pero también del comentario, vean que vuelvo a la misma letra, y a ponerlo entre comillas, dice, hombres atesados de pelo rojo, que marchan a cuatro patas, ven, porque es descendencia de esa unión y no pueden expresar el nivel humano, ni ser habitados por mónadas humanas, que se encorban y enderezan, lo que aclara entre paréntesis, que se ponen de pie y se vuelven a dejar caer sobre las manos. Es decir, no pueden mantener su posición erecta, aunque tiendan, porque tienen algo de esa descendencia híbrida, pero no tienen la capacidad para mantenernos erectos, que es una capacidad que se refuerza y se hace casi que, vamos a decir, ya normal, a través de la mente. Según la mente va entrando en acción en ese niño, en esa niña, etcétera. Por eso el niño antes de eso gatea, pero a la vez que eso, el mismo ya no gatea más, o gatea muy poco. Claro, quedan siempre algunos restos, ¿no?, de eso, pero siente que ya puede caminar. Aparte, al principio puede tener miedo, puede caerse, pero vuelve y vuelve y vuelve y la mente se fortalece y, por tanto, la posición erecta permanece. Así que, quitando ahora el paréntesis, hombres atestados de pelo rojo, que marchan a cuatro patas, que se encorban y enderezan, que hablan como sus antepasados, y corren sobre sus manos como sus gigantes antepasados, antepasadas hembras. Ven que la parte animal estaba en esas, en esas grandes o gigantes animales hembras. Estos fragmentos del comentario, que son un poco más amplios en la obra original, dan toda una serie de detalles de lo que nosotros debemos de continuar, como es natural, teniendo en cuenta en esta etapa tan difícil de nuestra humanidad actual. Quizás los hekelianos, es decir, los que siguen a Hekel, ustedes saben que fue uno de los científicos materialistas del siglo XIX, quizás los hekelianos reconozcan en estas especies, no al homo primigenius, que es la forma latina del hombre primitivo o primigenio, porque en realidad es el que dio nacimiento al hombre actual. Es decir, quizás los hekelianos reconozcan en estas especies, no al hombre primigenio, sino a ciertas tribus inferiores, tales como algunos, algunas de salvajes australianos, que parece que son descendientes de la parte de esa humana, que quedó aislada del resto de la humanidad. Sin embargo, ni aún estos descienden de monos, de los monos antropólicos, es decir, nada más que son descendientes de la híbrida, sino de padres humanos y de madres semi-humanas, ven, o hablando con más exactitud, de monstruos humanos, los fracasos que se mencionan en el primer comentario. Recuerden eso, que los fracasos no pudieron mantenerse puros con descendencia, ni engendrando, pero sus descendientes algunos tuvieron esta y vida, forma semi-humana, de madre semi-humana, pero continuaron los padres humanos y esos son los que dieron origen a estos que pecaron y a esas monadas apresadas en ese pecado. No pueden ir atrás, no pueden volver al reino animal, pero sí tienen que rectificar totalmente su error y pagar el karma mientras tanto. Los verdaderos antropóides, los catirrinos y platirrinos de Heckel, que son dos términos usados por Heckel, vinieron mucho más tarde, en los últimos tiempos de los atlantes. Fíjense si eso demoró en desaparecer, todo lo demás había desaparecido, pero estos catirrinos y platirrinos que Heckel llamó antropóides, pues fueron parte de eso que siguió teniendo algún tipo de relación con este karma específico de los, de las jerarquías dianchohánicas que no descendieron a tiempo, durante la tercera raza sobre todo, o en el inicio de la cuarta. El orangután, el gorila, el chimpancé y el sinocéfalo son las últimas evoluciones puramente físicas de mamíferos antropóides inferiores. Es decir, que esos sí nos tienen que ver con esta, con esta ignorante relación, sino que tienen que ver con mamíferos antropóides inferiores que venían de esa evolución. Poseen en sí una chispa de la esencia puramente humana. Por otra parte, el hombre no tiene ni una gota de sangre pitecoide en sus venas. Así lo manifiesta la antigua sabiduría y la tradición universal. Es decir, que eso se ha dicho por algunos estudiantes de Sofía, que como la ciencia no ha dado más paso y que sigue, creo que es mejor no hablar de ello. Yo creo que no, que nosotros debemos de tratar de esperar a que se evolucione más y que se pueda tener por una gran parte del reino humano la capacidad de elevarnos al estudio de estos aspectos de la vida anterior a nuestra etapa actual de civilización. Porque cuanto vayamos en el arco ascendente, elevando hacia nuestra verdadera alma inmortal y podamos traer toda una serie de sabiduría dentro de nosotros mismos, de esta sabiduría propia de la vida divina, podremos comprobar que todo esto, los grandes maestros, lo que no dan detalles que no podemos nosotros quizás asimilar, pero siempre tienen que estar mucho más cerca de la verdad que lo que estos científicos materialistas y el mismo Darwin, etcétera, pudieron concebir. Y continúa. ¿Cómo se efectuó la separación de los sexos? Se pregunta. Vuelve a preguntar. ¿Hemos de creer en la antigua fábula judía de Eva saliendo de la costilla de Adán? La costilla es hueso. Y cuando leemos en el Génesis que Eva fue hecha de una costilla, solo significa que la raza con huesos, ese como lo destaca en Itálica, fue producida de una raza y razas anteriores que eran sin huesos. Es decir, la raza misma Lemur, en su primera etapa, carecía de esos huesos, por tanto, no podía dividirse, ni le era necesario para poder ser una raza mamífera. La raza dividida en sexos necesita de esta etapa, pero necesita de la inteligencia. Y por eso las dos cosas fueron más o menos al unísono. Lo que falló fue una parte, una tercera parte de la jerarquía que tenía que despertar la inteligencia en nuestra humanidad. Volvamos otra vez a la historia de la tercera raza. Los nacidos del sudor. Estos saben que es sobre todo la segunda. Los criadores de huevos y las andróginas, que son sobre todo la tercera raza verdadera. Los nacidos del sudor venían desde la segunda, aunque entran en el inicio de la tercera, porque las razas no se separan una tras la otra, sino que siempre superponen. De la primera raza que no tuvo muerte, que no tuvo renovación de vehículos, surge esta segunda, que hace que algo de sí mismo se espela, un sudor, una que todavía ni era sudor físico, quizás porque era pseudoetérico aéreo, pues se expresa como una secreción o un sudor y forma la nueva criatura. La otra era división. Si se producía en el inicio de la raza, pero después se quedó en la primera raza un solo cuerpo, no había necesidad de renovarlo, pero bueno, si hubo división y entonces vienen después los huevos, es decir, el huevo que se forma dentro con ya primero una, periodo primitivo de doble sexualidad y ya la puramente andrógina. Y entonces es que ya está lista la humanidad para densificarse y entra entonces esto de la doble sexualidad. Y por eso ella lo resume también de esa manera, casi sin sexo en sus principios, es decir, una célula que se espele o un sudor que se espele de un cuerpo. Eso no tiene ninguna organización en lo que quiere decir. Es casi sin sexo en sus principios, se convirtió luego en bisexual o andrógina. Y muy gradualmente, por supuesto, es decir, va desde el inicio de la tercera hasta casi la mitad de la tercera raza. El paso desde la primera a la última transformación necesitó innumerables generaciones durante las cuales la célula simple que salió del primer padre, los dos en uno, esa es la primera raza sobre todo, pero que ya después se empieza a ver como una secreción o sudor en la segunda. Se desarrolló primeramente en un ser bisexual. Ya ese es. Durante la tercera, esos nacidos de los huevos. Ya son un producto, un huevo, no una sola célula, sino varias células que ya una organización dentro del organismo puede producir. Eso es el andrógeno. Así que de las células simples, de la primera, que pasen la segunda a irse complicando y que dentro de la tercera ya tiene otra complicación mayor, o sea, que salió del primer padre, los dos en uno, se desarrolló primeramente un ser bisexual. Ya ese es, sobre todo, la primera parte de la tercera. Y luego la célula, convirtiéndose en un huevo regular, produjo una criatura unisexual. Todavía en estos nacidos, estos nacidos de, no, criadores de huevo, perdón, criadores de huevo. Pero todo, por un ser unisexual y después bisexual. Pero da a otro organismo que nada más que tiene un sexo, aunque dentro ya tiene la posibilidad de los ojos. La humanidad de la tercera raza es la más misteriosa de las cinco razas que hasta ahora se han desarrollado, porque es donde se produce todo el final este que está a ella, expresando aquí. Pero es evidente que las unidades de la humanidad de la tercera raza principiaron a separarse en sus cascarones prenatales o huevos y a salir de ellos como pequeñuelos, machos y hembras definidos. Ahí es donde se van dentro de esa misma forma de procrear. En vez de salir un nuevo ser unisexual, es decir, con, que no tiene diferencia de sexos y que ya tiene en su interior un proto aspecto dividido o una andrógina, forma andrógina por definir todavía en separarlas. Pero ya salen entonces después de los mismos huevos, pequeñuelos, machos y hembras definidos. Edades después de la aparición de sus primitivos progenitores. Y a medida que el tiempo transcurría en sus periodos geológicos, no es de unos millones de años, sino de cientos y hasta miles de millones, las subrazas nuevamente nacidas principiaron a perder sus capacidades natales. Hacia el fin de la cuarta subraza, fin de la cuarta subraza de la tercera raza raíz, el niño perdió la facultad de andar tan pronto como salía de su cascarón. Y hacia el final de la quinta, la humanidad principió a nacer bajo las mismas condiciones y por idéntico procedimiento que nuestras generaciones históricas. Esto necesitó, por supuesto, millones de años. Espérenme un momentico. Necesito ver una cosa. Gracias. 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 Nacidos por sí mismos. Nacidos por sí mismos. Es por sí mismos. Nacidos por sí mismos. Carecía del habla. Según esta se entiende. Si no había mente, sobre todo, el lenguaje es una expresión de la mente. Pues también carecía de mente en nuestro plano. La segunda raza tenía un lenguaje del sonido. sonido, a saber, sonidos cantados como los animales, compuesto de vocales solamente. La tercera raza desarrolló al principio una clase de habla que solo era un ligero progreso sobre los diversos sonidos, más o menos, que van variando ya de intención, etcétera, porque empieza el periodo en que desarrolla la mente. Así que la tercera raza desarrolló al principio una clase de habla que solo era un ligero progreso sobre los diversos sonidos de la naturaleza, sobre el grito de los insectos gigantescos y de los primeros animales que apenas habían principiado, sin embargo, su aparición en los días del nacido del sudor o de la primitiva tercera raza. Es decir, recuerde que lo nacido del sudor es una evolución del huevo, digo, de la célula que emite el mismo cuerpo, se va adelantando durante la segunda raza y en la tercera primitiva, ya es que es lo que una secreción, vamos a decir puramente como sudor. En su segunda mitad, ya de la tercera, cuando el nacido del sudor dio nacimiento al nacido del huevo, la tercera raza media, es decir, de la mitad hacia lo que sigue después de la mitad, y cuando ésta, en lugar de empollar como seres andróginos, principió a separarse en macho y hembra, que no es una separación tampoco así, total, violenta, y cuando la misma ley de evolución la llevó a reproducir sexualmente su especie, acto que obligó a los dioses creadores, compelidos por la ley kármica, a encarnar en hombres sin mente, es decir, estos manasaputras, estos pitrisangnisvatas, solo entonces se desarrolló el habla, porque ya se despierta la mente, pero aún entonces esto no fue esto más que una tentativa, toda la raza humana solo tenía en aquel tiempo un habla y un labio, o sea, una sola expresión de inteligencia compartida. Esto no impidió que las dos últimas subrazas de la tercera raza construyeran ciudades y sembrasen por todas partes las primeras semillas de la civilización bajo la dirección de sus instructores divinos, estos grandes pitris, y de sus propias mentes ya despiertas, porque los pitris fueron dándole el despertar de sus manas. El lector debe tener presente también que hacemos como cada una de las siete razas, se divide en cuatro edades, de oro, el satya yuga, de plata, de bronce y de hierro, el cali yuga, lo mismo sucede con la más pequeña división de dichas razas, es decir, las subrazas, las familias tienen esas cuatro etapas, oro, plata, bronce y hierro. El habla pues se desarrolló según la enseñanza oculta en el orden siguiente, y eso sí lo veremos el domingo próximo. O vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante Ernesto, mi hijito. Sí, hermano, aquí tenía un par de dudas acerca cuando los reyes divinos, ellos dicen que pusieron un sello de prohibición sobre estas relaciones pecaminosas. Estos, bueno, los reyes divinos castigaron con esterilidad a los culpables, destruyeron ellos las razas rojas y azules. Y aquí es el comentario que era ruda como kumara, rojo y azul. Bueno, porque esta comparación, si esto eran individuos inferiores, lo compara con un ruda o los kumaras, que ya son jerarquías muy elevadas, que eran rojas y azules. Mira, todo lo que es y las designaciones que se dan a lo, a estas grandes inteligencias que rigen un nivel de evolución se reflejan en lo inferior, es decir, se densifican. Y alguna razón debe haber oculta para poder, porque eso lo tenemos aún en los conceptos actuales de la fraternidad diadecto. Hay toda una serie de terminologías que unas son niveles de expresión. Y bueno, cuando tú estudias la evolución de la quinta raza, esa quinta raza está enormemente, como si dijéramos, entremezclada entre los instructores divinos, porque la edad de oro es así, empieza con una expresión divina. Y los richis humanos, que ya muchos de ellos tuvieron también sus errores, etcétera, etcétera, porque tienen distintos niveles de evolución. Este es el mismo concepto que en la religión oriental, la budista, se da de que hay el Adi Buda, se aplica el mismo nombre a la primera expresión logóica de la diferenciación del espacio al inicio de un Mahaman Vantara, y los Budas humanos, que son uno para cada raza y que hay niveles superiores, etcétera. Es decir, que todos estos términos se aplican a varios niveles que reflejan uno en lo más alto, y en una función o en una etapa muy, pero muy por arriba de nuestra comprensión. Sus reflejos pasan a ser, a veces, como si dijéramos, discípulos o intentos humanos de poder hacer esa labor desde abajo, es decir, e irse elevando hacia arriba. Pero algunos, como es natural, igual que lo que está explicando ahora en el final, lo que estaba explicando en el final. Cualquier raza que comienza con ese nivel de oro o ese nivel más alto de expresión tiene cuatro etapas y en la última etapa cae en el Kali Yuga, que es lo que nosotros, por ejemplo, estamos viviendo en nuestra etapa actual. Es un Kali Yuga y toda la humanidad parece que está corrupta y todo el mundo miente y todo el mundo guerrea y esto y lo otro. Y no, es un ciclo que no logramos hacer que predomine lo positivo. Siempre hay seres poco evolucionados, siempre hay seres que tienen que recibir ayuda, etc. Y esa ayuda se hace muy difícil en estos ciclos que llamamos de Kali Yuga. Es decir, que yo creo que ellos representaron un nivel que después en una etapa de decadencia ya queda animada, vamos a decir, o se encarnan en aquellas expresiones de esa raza o de esa jerarquía o de lo que sea, se encarnan ya seres más corrientes porque el periodo es ya de decadencia y hay que esperar a que esos que expresaron lo más alto tomen la iniciativa para el ciclo siguiente. Pero el ciclo anterior ya está agotado. Y lo que esas almas que se expresan en esa decadencia, de todas maneras están recibiendo un impulso que por sí mismos no hubieran podido hacer. Pero ya una civilización o una etapa de expresión del género humano que sigue teniendo, que quizá, por ejemplo, ¿en qué peligro nosotros estamos actualmente en este Kali Yuga? En coger toda esta civilización que tiene una utilidad tecnológica, física, etc. Pero es que si no la sabemos manejar, como tenemos conocimiento de energía, como la energía atómica, etc., podemos destruirla en cualquier momento. Que sea un karma, correcto. Va a ser un karma de los que la destruyen. Pero que ellos tenían que encarnar en estos momentos y tenían que aprender de esta tecnología es lo que, como dijéramos, es normal del ciclo. Lo que no es normal es que ellos destruyan eso. Y eso fue lo que hizo, por ejemplo, la Atlántida con la magia negra. Nosotros estamos en el mismo peligro, pero como ya estamos en quinta raza, como ya estamos más adelantados, el Kali Yuga nunca va a ser tan horrible como el de la cuarta, que hundió el continente casi que, vamos a decir, por vibración de su negatividad. Y esa es la confianza que debemos de tener y seguirle tirando una mano a todo el que está haciendo daño, a todo el que no nos comprende, a todo el que nos rechaza. Pero nosotros no rechazarlo. Nosotros tratar de que rectifiquen hasta donde le sea posible. No lo rectificaron, ¿qué vamos a hacer? Hicimos el mayor esfuerzo. ¿Qué más, Ernesto? Bueno, más abajo hace una descripción de estos seres de pelo rojo, que corrían en cuatro patas, etc. Y dice, quizá los jaekelianos reconozcan en esta especie, no al hombre primigenio, sino a ciertas tribus inferiores, tales como algunas salvajes australianos. Bueno, esos salvajes eran de época reciente. Por lo menos en la época de ella, ella habla de los que le llamaban bosquimanos. No sé hasta dónde esas tribus permanezcan. Parece que sí, que quedan reductos. Pero tú sabes que muchos científicos se han dado cuenta que aunque se les achaca a muchos colonialistas haber extinguido muchas de esas tribus, que en el fondo es que esas tribus se estaban extinguiendo por sí solas. Es decir, que empiezan a tener un por ciento de esterilidad mucho más grande que la normal. ¿Por qué? Porque la naturaleza les llama ya a cesar en esas expresiones. Creo que es en, hay como se llama, al país de las montañas azules. Que HP habla de alguno de ellos también en India. Los Tonton Makute, creo que era el que se llamaban, una cosa así. Que están por las Nilgiris. Hay, hay restos en todos los continentes y en todas las, pero no tan, vamos a decir, quizás con una, con una población tan grande como la de Australia parece. Los Toda. No sé. Los Toda en la India, en las montañas azules, es que ella habla de eso y lo llama los Toda. Ajá. Ah, bueno, gracias porque yo ese término no me acordaba. Sí. Y, bueno, se sabe que en Australia los hay y hay quien los ha tratado de ayudar y son muy reacios a que se les ayude. Pero parece que se están extinguiendo. O quizás los están extinguiendo todavía y no se sabe la crueldad con que lo hagan. Si lo, si lo hacen por, por crueldad, indudablemente que va a ser horrible y no está en el plan de evolución. Pero si es porque ellos mismos se, la, vamos a decir, la proporción de esterilidad en ellos los hace ir menguando o desapareciendo. Pues es que la naturaleza ya, no le, esas formas no son útiles ni para ellos. Es lo que te puedo decir, pero claro, estos detalles del ocultismo no creo que se nos puedan dar ni publicar. Adelante, José. Sí, al principio de la lectura, me imagino que haya sido una mala interpretación mía o un error de palabra. Dime. Dijo, la humanidad de la tercera ronda. Me imagino que sería de la tercera raza. No, ahí creo que era ronda. Habría que buscar otra vez el texto, pero me parece que no. El problema es que las tres rondas que precedieron a esta cuarta fueron resumidas al principio de la primera raza, en la primera raza como un resumen de la primera ronda. La segunda raza como un resumen de la segunda ronda. Y es porque esas almas que estaban casi a punto de la individualización total. era posible que con ese, vamos a decir, con esa repetición relativa de condiciones. En la tercera raza pudieran completar su individualización. Porque una vez que se hace, eso sí, hasta ahora no lo hemos encontrado de nuevo, pero está en la obra total, en el compendio. No sé si es que lo eliminaron o lo vamos a encontrar en cualquier momento. Se explicó de que la puerta a la humanidad se cierra en la misma mitad de la cuarta ronda. Porque la cuarta ronda es la mitad de todas las siete rondas del ciclo. Y por tanto no puede haber seres humanos nuevos. Aunque un animal se individualice a partir de ese promedio de la tercera, del final, casi, pero bueno, bastante avanzado, más allá de la mitad de la tercera raza raíz, de la lemur, la puerta se cerró. El animal que ahora se individualiza o la ayuda de un ser humano le promueva su individualización no puede encarnar en formas humanas. queda en lo que técnicamente se denominó en un debachán intercatenario hasta el inicio de la cadena planetaria que siga al tralaya entre dos cadenas, entre dos encarnaciones de esta cadena, al final de la séptima ronda de esta encarnación actual nuestra. Nosotros no vamos a tener nuevas almas encarnando. Ni la hemos tenido desde que terminó la tercera raza raíz. Allí se cerró, ya estaba cerrada la puerta, no se cierra en el mismo momento de terminar la tercera raza. Y entonces ahí por eso se hacen estas combinaciones. A veces se habla de tercera ronda, a veces porque es donde vimos la semana pasada, creo que fue, de que todos los detritos o los restos, van a decir los cadáveres de las formas humanas y animales, de la tercera ronda, sus materiales como ya habían, porque vean esto, cuando un alma humana habita una forma de un cuerpo que sirve de expresión a ese humano, aunque no haya completado su expresión de despertar la inteligencia, la mónada humana está vibrando con una capacidad que no tiene la mónada animal, que no tiene la mónada vegetal. Entonces, esos restos de esos vehículos, su materia, porque igual que hay evolución de la vida, hay evolución de la forma, quedan con esas impresiones, sus átomos permanentes. Y esa capacidad vibratoria que le da a un ser humano, cuando viene una nueva ronda, se tiene que aprovechar para las primeras etapas en que se va a manifestar la vida, desde donde terminó en la ronda anterior, para poder dar pasos de avance y se aprovechan también esos adelantos vibratorios de la materia de esos, que formaron parte de esos organismos. No, ahí sí, yo me acuerdo ahora sí, al principio hablamos de eso, es la tercera ronda. Vuelvelo a estudiar sin que te queda duda, tú sabes que tengo desde el teléfono contigo, porque aquí tú no me tienes ni que llamar por WhatsApp, pero si no, cualquiera me puede llamar por WhatsApp, pues nosotros cualquier cosa te lo volvemos. Vuelve al punto y si te queda duda, sin pena José. Está bien, gracias, gracias. Adelante Emise. Sí, no es respecto a la lectura, pero me vino algo a la cabeza. Es por eso que tal vez nosotros, aparte de estudiar, de ser mejores para la evolución de la humanidad, también tenemos que cuidar el cuerpo, porque así ayudamos a la evolución. Claro, yo no me había dado cuenta, justo ayer... No, 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 mira, hay un aspecto predominante en cuidar nuestros cuerpos, que indudablemente que es egoísta, porque cada uno quiere cuidar cómo expresarse mejor en su cuerpo, pero el mejorar los cuerpos, ya como colectividad, como humanidad, y el usarlos mejor, redunda en la evolución general, porque todo eso va vibrando en la materia de la que usan los cuerpos humanos. Y como todo eso es un reciclaje, porque la vida y la forma están usando el mismo aspecto de la manifestación, la parte interna, la parte de conciencia, espíritu, evolución de la mente, evolución de la inteligencia, esta evolución que yo señalaba de la tecnología, nosotros la ponemos a disposición de almas que no pueden tomarla. Es más, aún en una encarnación, cuánto de los... Un ejemplo de la tecnología nueva, yo no me... Porque la cogí muy tarde, porque aquí llevaban como 50 años ya de uso de computadora y fue a final del siglo XX que llegaron a poderse usar por las personas en Cuba, porque el país se había en eso, no tenía las condiciones económicas para poderlo difundir. Y entonces, hay muchas cosas que yo... Hoy tuve que ir con la administradora aquí de la librería, porque no logré una cosa... Bueno, ella tampoco, la pobre, dice que parece que no es... Que no era sencillo, pero bueno, de todas maneras, digo, mira, me da pena y si es así, para que me enseñe, porque no me trabajó una impresora sencilla de los recibos de lo que uno vende, y yo tenía que decirle a las personas que no podía darle el recibo, que si ellos querían, lo hubieran en pantalla, que yo se lo copiaba. Y no, nadie lo quiso. Me aceptaron el recibo nada más del pago. Que si era por tarjeta, también le dije, en efectivo traten de no hacerlo para poder darle un recibito, aunque sea de lo que se cargó por el banco. Y así sucesivamente. Y sí hay cosas que uno no puede, pero hay otras que yo veo que son limitaciones mías, de que entré muy tarde a esta tecnología y ya no puedo lo mismo. Pero el que uno coopere con que otros la tengan, aunque sean personas primitivas, aunque sean analfabetos, aunque sean de cabeza cuadrada, como dice Antropogénesis, debemos de hacerlo y tenemos que ayudarlo. Y si lo usan para el mal, nosotros le tratamos de promover el anhelo de que lo hagan para el bien. Y que lo hagan no solo para ellos mismos, sino para todos. Pero bueno, cada uno va a responder de acuerdo a su evolución. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Muchas gracias. Porque yo creía que no, que justo en una charla con Pablo Sender, que estaba hablando de la evolución, yo pensaba que lo único importante era la evolución espiritual y la evolución de una mente hacia Budi. Pero claro, y me dijo, no, es todo, es la evolución del cuerpo humano también, o sea, el cuerpo. Y ahí entendí. Y cuando usted dijo esto, por eso dije... Estas cosas siempre, como es natural, hay que verlas desde todos los ángulos. Y esto es una de las grandes, como si éramos, del gran valor que tiene la sabiduría divina, la teosofía. No deja ningún punto cojo. La evolución es integral y evoluciona todo. Desde los reinos elementales que están entrando al reino mineral. Ahora, eso no significa que tú te vuelvas esclavo de los elementales. No, no, por supuesto. Pero tú tienes que ser consciente que los elementales también están evolucionando a través de los elementales de tu cuerpo. Porque tú les estás dando un impulso hacia la espiritualidad de tu espíritu, que de todas maneras estimula el que está en el arco de descenso. La evolución es una unidad. Todo es una unidad. Y no queda nada nunca afuera. Lo que no nos hacemos conscientes porque no tenemos la evolución todavía autorrealizada de los adectos de estos grandes seres. Muchas gracias. Entonces, hermanos, les recuerdo a todos que en una hora y diez minutos tenemos el servicio por los enfermos, por las personas que sufren en general y también terminando con invocación por la paz de la orden chisófica de servicio de México. Los que tengan, los que no puedan pedir el link y los que puedan ayudarnos. Ese es otro de los dharmas que tenemos en estos momentos de tanto sufrimiento que vive la humanidad en este Cali yuga que tendremos que suavizar para ver si entramos rápido al menos internamente los que nos determinemos a salir de lo negativo en un yuga de oro que también está siempre esperando en lo interno y en lo eterno, interno, eterno, a todo el que se dedique a acelerar la evolución de toda la humanidad y de todos los reinos de la naturaleza. Hasta luego a los que podamos ver y a los demás hasta el domingo. Gracias, Gaspar. Muchas gracias, Gaspar. Gracias, Gaspar. Felicidades. Gracias, hermano Gaspar. Gracias, hermano Gaspar. Gracias, que todos tengan buenas noches. Buenas noches.